Bueno, con muchísimas actividades, no solo en Olavarría, sino en cada una de las localidades. Tratamos de pensar que los que viven en Espigas, en Recalde, en Sierras Vallas, en Loma Negra, puedan también disfrutar de estas vacaciones de invierno, que las familias puedan disfrutar cada uno de los espacios culturales, con distintas propuestas, ¿no? De títeres, teatros, musicales, en las localidades y, por supuesto, en cada uno de los espacios culturales de la ciudad. Tenemos propuestas variadas desde el Museo de Miliossi, con talleres para niños sobre vialidad. Y, por supuesto, el plato fuerte que tenemos es en el Centro Cultural San José. Ahí tenemos una muestra que inaugura el 16 de julio, que invito a todas las familias a participar porque es muy importante, un artista muy reconocido como Chanti. Y es una propuesta para eso, ¿no? Para la familia, para los nenes. Y con un cambio de fisonomía del Centro Cultural, porque sus escenografías van desde piso a techo, con juegos, con interacciones. La verdad que va a ser muy interesante para que podamos disfrutar todo, ¿no? ¿Va a haber espectáculos en el teatro? Sí, en el teatro va a haber también algunos relacionados con lo que es para menores, como cada año, pero, por supuesto, también con una agenda muy variada que, por suerte, hemos tenido este año, que seguimos teniendo, que los productores, no solo locales, sino también nacionales, se ve que la plaza del teatro municipal es muy importante y, por suerte, es muy requerido, ¿no? ¿Música también? Sí, música también. Tendremos las rockerísticas también girando por ahí en cada una de las localidades. Pero, por otro lado, como te decía, tenemos a Mechongué, tenemos Magia, tenemos Títeres, tenemos Teatro. Pero los invito a cada uno a pasarle el cronograma hoy de cada una de esas actividades. Sería como demasiado cargarlo de mucho, así que los invito a todos a ingresar a la página de la municipalidad y allí va a haber un botón que los linkea con este cronograma y poder armar en familia estos 15 días que muchas veces para nosotros, los padres, encontrarnos con nuestros hijos a la tarde, como es en mi caso, hay que buscar actividades para mantenerlos afuera de la casa y lejos de la tecnología, ¿no? Que a veces es lo que queremos nosotros. ¿Se pensaron actividades para los servicios territoriales o se va a transportar a los niños hasta el centro de la ciudad? No, la idea es que los niños se vayan transportando hasta los espacios culturales, el Museo de Miliosi, el Damaso Arce, el Centro Cultural, la Máxima, el Museo de la Ciencia, por supuesto. La idea es que vayan para ahí y en las localidades también, ¿no? En cada uno de los espacios, estamos terminando algunos de definir si es en algún club o en algún espacio o en algún centro cultural de la localidad, pero la idea es que le quede lo más cerca posible a cada vecino, ¿no? ¿Hay alguna recomendación sanitaria especial? No, no, por ahora, por supuesto, las mismas que venimos teniendo, ¿no? Pero no tenemos cupos y planteamos también mucha actividad para el aire libre en conjunto con la Subsecretaría de Deportes, así que la idea es poder disfrutar. Ojalá el tiempo nos acompañe en estas dos semanas. ¿Todas las áreas del municipio, entonces, dispuestas para que estos 15 días sean bien organizadas para las vacaciones? Sí, tratamos de tener propuestas, como te decía, con la Dirección de Control Urbano en el Emiliosi, con la Dirección de Deportes en cada uno de los espacios, y por supuesto después con Cultura, que es muy amplio y muy variado, así que tratamos de llegar a todos.